Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar acerca de un nuevo cable que es, bueno no es tan nuevo, pero vamos a hablar acerca de este cable que es un cable adaptador de puerto SATA a puerto USB 3.0 ahí está, el 3.0 es porque viene color azul y de este lado viene la conexión SATA y viene aquí, bueno aparte de que sale el cable USB, viene un puerto para alimentación a 12 volts y bueno este lo compré en Mercado Libre, ahí está, es un cable adaptador de disco duro SATA a USB 3.0 y es tanto compatible como con disco duro mecánico como de estado sólido y 3.5 pulgadas, aquí están los dos tamaños que es 2.5 y 3.5 pulgadas y también es compatible con disco de estado sólido estos dos son discos duros mecánicos y este es de estado sólido y así se ve, aquí lo compramos en Mercado Libre por 119 pesos y bueno ya llegó y aquí lo tenemos bueno, ¿cómo funciona este cable? bueno pues muy fácil, conectamos el disco duro el disco duro por el puerto en este caso para el disco duro, este tipo de disco duro que este es disco duro SATA pero en este caso es de 2.5 pulgadas y este es un disco duro tipo, bueno es mecánico y se utiliza para el auto este otro disco duro es un disco duro también con puerto SATA la diferencia del tamaño es 3.5 pulgadas ambos son discos duros normales o HDDD y pues ambos son mecánicos la diferencia es el tamaño este es usado para laptop 2.5 pulgadas y este 3.5 pulgadas utilizado para computadora de escritorio y se ve así, miren y bueno, la diferencia es que al usar el cable adaptador con este no es necesario conectar una fuente de alimentación auxiliar como esta que en este caso vamos a ver que es de 12 volts ahí está, 12 volts a 1.5 amperes y utilizan este plug entonces cuando es un disco duro mecánico un disco duro de este tipo de 2.5 pulgadas utilizado para laptop no es necesario conectar una fuente sino ya directamente conectamos el puerto USB a la computadora e inmediatamente aquí se ve que empieza a trabajar lo empieza a leer y en la computadora se va a escuchar que ya lo reconoció miren, ahí está el disco duro, ya lo reconoció y esto te va a servir para que poder utilizar este como si fuera un USB explorar los archivos formatear el dispositivo etcétera, etcétera en este caso también lo vamos a conectar por puerto SATA y la diferencia bueno es que nosotros si lo conectamos así solamente no lo va a leer porque no tiene la potencia eléctrica para poderle alimentar poderlo mover y entonces lo que hacemos es conectar nuestro eliminador a la fuente eléctrica y en este caso este plug lo vamos a conectar aquí esto ya va a hacer que empiece a leer los archivos que tiene este disco duro y aquí nosotros empezamos a sentir el movimiento de nuestro motor y acá en la computadora ya se escuchó el sonido de que ya lo reconoció y ahí aparece la unidad de almacenamiento con esto nosotros podemos formatearlo o rescatar archivos hacer respaldos, etcétera, etcétera este es muy práctico porque viene bueno tanto compatibilidad para discos duros de laptop y de escritorio ahí está el de laptop y aquí está el de escritorio pues muy práctico, muy sencillo y muy barato 119 pesos, a lo mejor lo pueden encontrar más barato en otro lado este viene por separado, no viene dentro del cable el costo del cable es pues les digo 119 y pues yo creo que todos nosotros tenemos alguno en casa de éste que es como, lo conocemos como eliminador aquí en México y bueno, así es como funciona, miren ahí está y nosotros acá en la computadora ya podemos abrir el explorador y podemos ver ahí la unidad de almacenamiento que en este caso tiene Windows y podemos ver sus archivos, ahí está y bueno, también podemos ver sus propiedades formatear la unidad, etcétera, etcétera en este caso este es de de un terabyte ahí está y bueno pues aquí está este video de la demostración de cómo funciona este cable adaptador de USB 3.0 a SATA muy práctico, muy funcional en algunos casos que quieran utilizar o formatear estas unidades tanto la del disco duro de 3.5 como la de 2.5 bueno, espero que te haya gustado este video te invito a suscribirte totalmente gratis si tienes alguna duda deja en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente video gracias